De un tiempo para acá, el turismo cultural evolucionó su sentido y dejó de lado las visitas a edificios o a monumentos para convertirse en una búsqueda personal e íntima de experiencias transformadoras, en un anhelo por establecer conexiones con seres humanos de estos o de otros tiempos. Buena parte del éxito de dichas experiencias y conexiones depende de las narrativas que les dan forma y, por lo tanto, de los narradores que les dan sentido. Los guías de turismo de cultura son nuestros narradores, los responsables de mostrarle al mundo la diversidad de nuestras expresiones artísticas y la riqueza de nuestro legado. Son ellos quienes dan fe de nuestras manifestaciones culturales representadas en lo urbano, en lo arqueológico y en lo gastronómico, así como en nuestros pueblos con patrimonio, en nuestras ferias y festivales, en nuestros destinos turísticos religiosos, espirituales y místicos y en nuestra cultura viva. Son ellos quienes les cuentan al mundo de nuestros solidarios esfuerzos de co-creación, de nuestro incansable afán de conexión y de nuestro arraigado compromiso con la conservación, tanto de nuestro patrimonio natural como de nuestro legado cultural. De la articulación de estos tres conceptos clave, co-crear, conectar, conservar, surgió el nombre del presente proyecto multimedial, el manual ilustrado para guías de turismo de cultura en Colombia. El proyecto hereda los principios editoriales de contemplar, comprender, conservar, manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza en Colombia. En tal medida, también constituye una plataforma de contenidos digitales e impresos que compila narrativas didácticas ilustradas sobre cultura colombiana y las pone a disposición de los guías de cultura de todo el territorio nacional, así como de cualquier otro lector interesado en nuestro patrimonio cultural. Al igual que su predecesor, el manual de cultura consta de tres formatos editoriales, una selección de 50 audios tipo podcast, un compilado de 100 fichas resumen fácilmente elegibles desde teléfonos celulares y un libro ilustrado de 300 páginas, piezas que están disponibles en español y en inglés. El manual para guías de turismo de cultura en Colombia consta de tres grandes capítulos. El guía de cultura, narrativas transversales y regiones turísticas de Colombia. Esta última sección compila algunas de las expresiones culturales presentes en cada una de las seis regiones turísticas usadas para promocionar el país en todo el mundo. Los archivos de audio, las fichas resumen y las versiones digitales del libro pueden ser descargadas en la página web del proyecto guiacultura.colombia.travel. Al poner estas historias fértiles en términos narrativos, artísticos y estéticos al servicio de los guías de turismo de cultura y de todo el público colombiano, sabemos que estamos posicionando a Colombia como un destino turístico, cultural, creativo y sostenible, capaz de inspirar a cada vez más personas a conocer y amar el enorme tesoro cultural que es Colombia. ¡Gracias!